¿Cómo podemos cambiar la educación de Chile? Claro, claro, o sea que no están en el colegio al final Porque los otros pueden estar porque son más jóvenes Es muy loco eso porque Quiere decir que abandonaron el colegio en algún momento O en octavo básico O en la media o incluso antes Y uno claro cuando empieza a ser como memoria Hay mucha gente que no Que por lo menos en el pasado yo me acuerdo No lo hacía, no terminaba Gente que vivía en el campo O todo eso ¿Es una realidad que tú veis a diario? Es que lo que pasa es que mira Yo trabajo como en educación Yo he visto Yo trabajo en un liceo Pero he visto lo que pasa es que En los liceos No se centran En el porcentaje De vulnerabilidad Exacto que tienen los alumnos Porque eso viene de la casa Entonces desertan ¿Por qué? Porque el papá es drogadicto Porque es alcohólico Porque no tienen las herramientas Ni la educación Dentro del hogar Para salir Porque lo que pasa es que ¿Y que salen Magalí? ¿Salen a trabajar? Claro Ellos a los 14 años están trabajando Están metidos en la droga O sea Han sido abusados sexualmente O han sido maltratados psicológicamente Hoy en día Del 100% El 90% Está En un psicólogo ¿Ya? Que se llama Dentro de un liceo Se llama PIE Entonces ellos Nosotros tenemos Nosotros somos un liceo 95% de vulnerabilidad Esa palabra me cuesta Sí Entonces Igual es compleja la situación De hablar de educación Y decir desertan Pero no sabemos los motivos Porque los motivos Claro Porque lo que pasa El resultado de algo Claro Porque lo que pasa es que nosotros decimos Desertaron Hay mucha desertación Vamos a solucionarlo Colocando Colegios Para que termine la educación Nocturna O despertina ¿Cierto? Pero lo que pasa es que detrás Viene otra cosa Viene una familia Donde ha sido compleja la situación Porque los alumnos Que siempre dejan el liceo Ya sea cualquier índole En la edad que sea Es por lo que viene dentro del hogar ¿Y cómo los metemos dentro del hogar? Para poder solucionar un tema Yo creo que Que uno cuando piensa Como en educación Me estoy acordando Como en mi época del colegio Que uno piensa como en el colegio Pero al final El colegio La escuela Es como todo lo que haces O sea Cuando tú estás en el colegio Tu mundo es como la educación Porque si lo pensáis De tiempo Dos días a la semana Solamente No es como yo Pero Dos días a la semana Solamente no estás estudiando Digamos Normalmente Generalmente estudiar Los fines de semana igual Entonces yo creo que Cuando uno se aventura a pensar Y cómo cambio la educación Es agarrando todo el entorno familiar Un niño por ir al colegio No se va a educar El rol de la familia El rol de la familia Y cómo ayudamos en eso también Asumiendo que hay familias Que les puede costar más O tienen algún problema Y creo que ahí es donde No sé si le hemos hincado el diente Así en Chile Y lo otro Que siempre nosotros somos Juzgamos Sin saber Qué hay de fondo Por ejemplo yo Y nosotros teníamos un enigma Hacia afuera Que una persona viviendo En un campamento No podía Un niño Ir a la universidad No podía llegar ¿Ya? Era un estigma Exacto Entonces ¿Qué pasa? Que sí podemos Porque en los campamentos Eran drogadictos Alcohólicos Muchos prejuicios Muy claro Muchos prejuicios Entonces yo les puedo decir Con orgullo ¿Ya? Que por vivir en campamento No te puestan los brazos ¿Ya? Entonces ¿Qué pasa? Que yo tengo un hijo universitario Y quedo en la universidad de Chile Entonces También Hay diferentes formas Entonces ¿Pudiste dar vueltas A esa situación? Claro Porque lo que pasa Es que uno tiene que ver De la casa Como les decía anterior Porque uno no sabe Por ejemplo Hay mamás que se esfuerzan Para que su hijo tenga Una educación Una buena educación Pero hay otros papás Que no podemos Entonces la educación en Chile Igual Tenemos que ayudarla Porque nosotros podemos Decir por ejemplo Yo he visto las noticias Que dicen No, si hay educación gratis Que sea educación gratis Hay educación gratis Pero nosotros también Tenemos que dar las herramientas Esto es para el gobierno también Y todas las personas Que trabajan Más arriba que nosotros Porque nosotros Como base Pueblo No puede solucionarlo Porque nosotros aparte Claro ¿Qué te pasa con Con las prioridades? Porque claro Cuando uno está En la vulnerabilidad Todo es grave Claro Como comer La salud La educación La vivienda ¿Cómo es el orden de prioridades? ¿Qué te cambió la vida a ti Para que tu hijo Por ejemplo Por ejemplo Yo Yo terminé cuarto medio ¿Ya? Lo terminé a la rastra Porque puedo decir Que yo salí del segundo medio De mi pueblo Donde yo vivía En Lituéche Después me vine a las monjas ¿Ya? Entonces las vivencias de uno Por ejemplo Yo pienso así Y ojalá que todas las mamás Pensaran así De que no a mi hijo No pasara lo mismo que yo Mi hijo tenía que ser Mucho mejor que yo Y mi hija también Porque ese era Ese era mi objetivo Llegar Donde mi hijo Fuera mucho más Esa era la meta Que él fuera más que yo ¿Ya? Fue más que yo Llegó a la universidad ¿Ya? Entonces yo tampoco No me he quedado ¿Ya? Pero en eso ¿Qué te sirvió más? La vivienda por ejemplo Fue un tema fundamental Cuando ya tuviste No porque lo que pasaba O el entorno familiar Yo el entorno familiar Porque mi núcleo familiar Era yo y mis hijos Ya Y eso fue sólido Eso fue sólido Y cuando tú veis A estos cabros que desertan Que están en este En esta línea de la deserción ¿Te parece que es Porque solo es el tema familiar? Exacto Porque lo que pasa Y porque las instituciones No están funcionando Digamos Yo creo que las instituciones Sí están funcionando Pero lo que pasa Es que no ven la base ¿Ya? Ven solamente Va a ser la calidad Que nunca se va a poder hacer En Chile ¿Ya? La calidad Porque todos hablamos Queremos una calidad de educación Entonces vamos a la base ¿Cómo llegamos a la base? Si no llega Por ejemplo El gobierno los revienta Con cajas de mercadería Con un bono ¿Cierto? Porque eso es darle más A la gente Y dar más pobreza Porque yo tengo entendido Que mientras Más A ver ¿Cómo le explico? Mientras más Como subvención No, espérate Mientras más Menos los que estudian ¿Cómo se podría decir? La palabra no me sale Ah, pero ¿Más preparado tal? No Pero te tengo que dar Como 45 Porque no Esa es la idea Ya, bueno Mientras más pobreza Hay en Chile Para el gobierno Mejor ¿Eso creíste? Claro, eso creo yo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que pasa Es que mientras más pobreza Ellos gastan más Y no gastan donde corresponde Que son las bases No sé Un asistente social Va a la casa Te pregunta ¿Qué tienes? ¿Ya? Si tú tienes Educación Hoy en día se mide Si tú tienes educación Tienes cuarto medio Ya eres de la clase media ¿Ya? Pero de esa clase media Se gana el mínimo Y con el mínimo No alcanza para nada No es que lo mismo Que se gane Un millón de pesos Por un millón de pesos Tú podías hacer muchas cosas más Y te va a sobrar Para hacer otras cosas Ahora, también pasa Que tu hijo ¿Qué está estudiando? Obstetricia Policultura ¿Y cuánto sale mensual? Como 500 lucas Como 500 lucas O sea Y ahí también viene La gente que está En el rango medio Que tiene que pagar Dos universidades Se puede gastar Un millón de pesos Porque no tiene Ninguna subvención Exacto Entonces, ¿qué pasa? Claro Igual nosotros Por ejemplo Yo no sabía que existían Las becas Porque no hay una educación No hay información Dice el presidente O dicen los ministros Dicen Pero si tenemos gratuidad Tenemos gratuidad Tenemos la beca esta Tenemos la beca esta Pero ¿Cómo se postula eso? Un sabión no tiene que saberlo Un experto en la materia Pero la gente en sí no sabe Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por no meterlo al sistema Porque no todos tenemos internet O sea, al final Acceso a la educación Y acceso a la información También Exacto También O sea, como No basta con que esté Como disponible en el sistema Y yo creo que para toda La información Entonces, por ejemplo Muchos dicen Vamos a poner también Porque son tres cosas Críticas en este país Que es la educación La vivienda Y la salud ¿Cierto? Sí Que son tres temas Que se tocan a nivel nacional Ya, o mundial Pero resulta que nosotros Eso tenemos que buscar la base Lo principal es la base Tener un informe En los mismos colegios De pie Entonces, ahí se ve Toda la información Si tú Te acordás cuando eras chica Yo me acuerdo por lo menos Cuando eras chico La gente que era pobre Tenía Era súper evidente Porque no tenía Cómo vestirse O no tenía que comer Pero la nueva pobreza No es esa Porque sí tienen Cómo vestirse Sí La ropa está botada Con cinco lucas Te compras Un par de zapatos En una feria Excepto que a mí me guste la marca Claro, pero eso es otra cosa Eso es otra cosa Pero Y esa nueva pobreza Tiene que ver ¿Con qué crees tú? Con el La nueva vulnerabilidad De ser mediocre Ya Eso Porque lo que pasa Es que nosotros Al ser mediocre Queremos que el resto También lo sea Ya ¿Sí? Tirar para abajo Claro Porque lo que pasa Es que en Chile Nosotros no trabajamos Como les digo De las bases ¿Ya? Y la base somos nosotros Los dirigentes Los que tenemos La información Dentro de un núcleo ¿Sí? Nosotros sabemos Cuánto es la gente Que necesita Y cuánto no Por ejemplo En la ficha de protección social Unos tienen 16 o 15 puntos Que hoy en día El 100% El 80% ¿Ya? Ellos ya van Ellos ya han salido Hemos crecido Pero el resto Hay gente pobre Entonces por tener Una vivienda Por tener Porque el otro Por tener FONASA A nivel C Te cobran hasta lo infinito Pero detrás de eso Hay corrección Tan lucas Que no te alcanza No alcanza No alcanza Entonces Nosotros ¿Qué hacemos? Volvemos a la pobreza Y así los vamos Y estoy todo el rato Como moviendo De un lado para otro Exacto Como esa línea De vulnerabilidad Exacto Entonces al final ¿Cuándo subimos? ¿Cuándo? Turbulencia Estamos llegando a puerto Claro ¿Cuándo subimos de eso? Nunca Y vamos a seguir En el mismo transporte En el mismo transporte En el mismo trampolín